Oye mira como son las cosas de la vida Por ser bueno hoy tu amigo se tapa y te tira El puñal que te enterraron me lo enterraron a mi Pero yo digo pelado que yo fue el primero aquí Y ahora limpiamente puedo decir Que la conciencia y la mala vida te van a destruir Por eso te digo pana no te apures por lo malo De noche sale el sereno y por la mañana lo bueno Un consejo que les doy a esa gente envidiosa Déjense de tanto daño y hagan las buenas cosas Échate pa'l lado yo fui primero aquí Oye mira yo te digo peladito peladito así Échate pa'l lado yo fui primero aquí No trates de gorilearme que yo fui el primero primero aquí Échate pa'l lado yo fui primero aquí Oye ya yo fui el primero y aquí yo me voy a quedar ya ves Échate pa'l lado yo fui primero aquí Oye primero, oye primero, oye primero, oye primero, oye primero fui yo aquí Échate pa'l lado yo fui primero aquí Oye mira Freddy te lo canta y lo vacila, lo vacila así Échate pa'l lado yo fui primero aquí 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 Dímelo aquí Oye mira lo que traigo, te lo traigo para ti Dímelo aquí Sabroso, 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 pa' que no sea así Dímelo aquí Oye mira como suena, como sigue ya Dímelo aquí Baila, que baila, que baila, que baila Dímelo aquí Dímelo aquí Oye mira que sabroso, te lo traigo para ti Dímelo aquí Primero aquí, primero aquí, pa' gozando Dímelo aquí Échate pelado y déjame ya Dímelo aquí Oye mira que los buenos se quedan atrás Dímelo aquí Dímelo aquí Oye mira que sabroso, te lo traigo pa' que goce así Dímelo aquí Primero aquí, primero aquí Dímelo aquí Dímelo aquí Dímelo aquí Dímelo aquí Dímelo aquí